Para las dos canciones juntas Tengo dos audífonos Lo que tengo que hacer es ponerle play a los dos al mismo tiempo Que eso va a estar muy complicado Vamos a ver como coordino porque yo soy pésimo coordinando Voy a poner los dos volúmenes a la mitad Para no volverme loco Para no volverme loco Porque esa tampoco es la idea Tengo que tener como la vista así como Al mismo tiempo, ok Uno, dos, tres No, tengo que subir el... Ay no, ya boté todo Voy a subirles el volúmenes El que no escucha Voy a volver loco Ok, lo primero es que Los ritmos son diferentes O sea, siento que van como Por la misma línea Esto es un reto, no puedo hablar Como que van por la misma línea musical Pero no son iguales Pero si es como el mismo estilo Por decirlo así, es el mismo estilo No, no, se parece un poco en realidad Es que es como el mismo El mismo, no sé cómo se llama eso Ustedes me entienden Me voy a volver loco En esta parte los colores como que se parecen Medio pastelosos y así Pero, o sea Obviamente no es como que Ajá, lo mismo Jamás Ay, leí muchísimos comentarios en internet Haciendo referencia a la Peluca blanca de Kimberly Y como que Kenya La había usado antes Pero no estoy seguro de eso Si ustedes saben Vayan a comentar Tu careta Enamorada ¿Cómo se supone que pueda hacer eso? Me estoy volviendo loco Creo que esto no fue Para nada una buena idea No, o sea Realmente no se parece en nada Como en la parte visual Son muy diferentes El de Kenya es más Pum, pum, pum Explosivo y loquita Y el de Kimberly Es más como en cámara lenta Y ajá Pam, pam Entonces En lo que se encuentran Muchas similitudes Es como en la línea musical Nada más Esta parte de Kimberly Me encanta Me encanta Wow La parte del carro de Kenya También es súper cool Va Coincidencia Usaron un carro Obviamente Obviamente Sería súper tonto Si decimos que uno Le copió a lo otro Porque, o sea Que vida musical Usan carros Verdad Y aparte Las tomas Los planos Son muy diferentes Están ejecutados De una manera Súper diferente Además El de Kenya Me encanta Porque tiene como Muchos efectos Y es muy loco Me gusta muchísimo Si me entienden Como que el de Kenya Es más colorido Y más El de Kimberly Es más como Más Más tranquilona Wow Me volví loco O sea No sé cómo No, no Jamás O sea Ni tan siquiera Los efectos Ya está terminando Bonita Ya terminó Ok Quedémonos En el de Kim No, no, no Ay Este efecto Este efecto De Kimberly Está en Energía De Kenya Creo que Eso es lo único Que me atrevo a decir Que es como Igual Sí, sí, sí Creo que ese efecto Está en el video De energía de Kenya Pero creo que es lo único Que es así como igual Realmente son súper diferentes Ay no Qué alivio Qué alivio Para respetar Porque me estaba Volviendo loco Y con respecto A las voces Pues la de Kenya Dándola Kim yo no sé Por qué le arreglan O sea No es que le arreglan La voz Sino es que le ponen Este efecto autotune Que no quiere decir Que sea malo Porque de hecho Ya leí en internet Que casi todos los artistas Lo utilizan Y no es necesariamente Para cambiar la voz Sino es como dependiendo De la línea musical Pero admito Que la voz de Kimberly Sí se escucha Un poco diferente Como es la de ella Realmente Pero nada malo De hecho Vi muchísimos comentarios Así como que Lástima que Kim tiene una voz Bonita Y pues la hayan Como ejecutado De esa forma Por otro lado Kenya también Amigos ¿Se imaginan Una canción De Kimberly Y Kelly Lía juntos Yo no sé Por qué Se me vienen A la cabeza Este tipo De cosas En estos momentos Pero creo Que eso estaría Así bomba Y colapsaría YouTube De una forma Vayan a comentar Ustedes abajo Si encuentran Alguna otra Como similitud Realmente Aparte Que a mí me costó Muchísimo Coordinar todo Pues realmente No vi más De lo que les dije Ambas canciones Me gustaron muchísimo De hecho A ambas Ya reaccioné Para que vayan A verlas por separado Y no se vuelvan Locos como yo Así que bueno No hay nada más Que decir Estaré leyendo Todos sus comentarios Aquí abajo Acerca de todo Lo que piensen Ustedes Espero que se hayan Divertido También Este es el punto De cada uno De mis videos Que tanto ustedes Como yo Nos podamos entretener Y reaccionar A todos Sin necesidad De hate Ni tirarle mala onda A nadie Aquí venimos A disfrutar Y apoyar El talento De dos Tal vez diferentes Muy diferentes YouTubers Que una está por allá Y la otra está Por allá También Así que bueno Team Kenini O Team Linduras No tengamos rivalidad Apoyemos Sin necesidad De pelear A nuestros Ídolos Y pues bueno Estén muy atentos Al canal Que siempre estoy Subiendo videos Por acá Les comparto Mis redes sociales Para que me vayan A seguir en Instagram Estoy publicando Muchas fotos